La igualdad entre hombres y mujeres es la prioridad global de la UNESCO. Es por eso que el 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. La celebración del sexto Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Asamblea Científica se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas, con el objetivo e interés de impulsar el progreso en la consecución de la Agenda de Desarrollo 2030. El tema de dicha asamblea es Más allá de las fronteras, igualdad en la ciencia para la sociedad, con un enfoque especial en el valor de los aspectos sociales y las dimensiones culturales en la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar los programas de desarrollo sostenible. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse, ya que menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo al sector femenino alejado de los sectores relacionados con la ciencia. Es por ello que hoy celebramos con mucho orgullo a todas las mujeres y niñas que se destacan dentro de la ciencia y tecnología. Informo para Canal 6, Atenea Paul.